Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Me dieron que atabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despejo, en la lluvia en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Ayer me vieron tus amigas, que andaba buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Walfine, la versatilidad de la calle, papá DJ Gangster, en el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records